Hoy vamos a platicar de una institución que se denomina el Polo Académico de San Luis. ¿Qué es esto del Polo Académico? El Polo Académico es una institución que existe hace por lo menos 10 años, que está formada por instituciones de educación superior, por la iniciativa privada y por el gobierno del Estado. ¿Quiénes son las instituciones de educación superior que forman parte de esta institución? Bueno, tenemos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, al Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, a la Universidad Marista, a la Universidad del Centro de México, a la Universidad del Valle de México, a la Universidad San Pablo, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a Coparmex, al Colegio de San Luis y a los colegios del Real. ¿Cuál es el propósito de esta institución? El propósito de esta institución es hacer del Estado de San Luis Potosí un nodo de excelente oferta educativa, con el fin de atraer a jóvenes de otras entidades federativas aledañas y para que se formen en San Luis Potosí y que realmente esta formación que se les ofrece aquí en San Luis Potosí sea una formación de excelencia. Ahora bien, ¿cómo es que este polo académico ha organizado su trabajo? Bueno, se ha organizado principalmente a través de ocho líneas de investigación, que son las siguientes. La primera es establecer un sistema de evaluación de educación superior en el Estado. Es decir, ¿cómo estamos las instituciones que nos dedicamos a la educación superior y a la investigación en el Estado? La segunda línea de investigación es impulsar la innovación en la formación de los jóvenes en el Estado de San Luis Potosí. La tercera es establecer un mecanismo de apoyo a jóvenes talentos. La cuarta es fortalecer la formación de los profesores en todos los niveles educativos. La quinta es fortalecer la investigación educativa. La sexta es ampliar los alcances del polo académico. La séptima es consolidar la imagen de la educación superior en el Estado. Y la octava es fortalecer la vinculación de las instituciones de educación superior con el entorno social, productivo y gubernamental de todas estas instituciones y estos jóvenes. ¿Por qué se hizo el polo? Porque estamos convencidos de que la investigación y la educación superior son factores fundamentales para poder brindar mayores niveles de bienestar en la población. Y creemos que fortaleciendo a las instituciones que dan educación, imparten educación superior y realizan investigación en el Estado, es como podemos alcanzar mejores niveles de calidad de vida en el Estado.